salud y calidad del aire calidad del aire del programa de ciencias aplicadas de la NASA al doctor Mark Yanko, él es profesor de salud global y ambiental en Duke University y en el Instituto de Salud Global y por último a la doctora Ana Stewart Ibarra que es la directora científica del Instituto Interamericano para la investigación del cambio global entonces bueno creo que ya podríamos comenzar quiero decirles si tienen alguna pregunta por favor ponla en el chat si quieren poner su nombre, su asociación, de dónde son y ya digamos la pregunta que tienen y para quién la tienen entonces digamos sin más preámbulos yo creo que Elena podemos comenzar contigo y gracias de nuevo un secundito ¿se puede ver? Sí, súper Gracias, muy bienvenidas a todos muchísimas gracias por esa oportunidad y muchas gracias Catalina por la introducción es un honor estar aquí con ustedes de manera virtual para poder aprender juntos en el día de hoy sobre algunas iniciativas en el control de vectores tanto utilizando los datos de los satélites entre otros tipos de datos innovadores para nuestro kit de herramientas que podemos hacer en nuestra práctica comunitaria cuando hablamos un poco de los desafíos sanitarios urgentes que hablamos para la década de acción por ONU vemos muchos de los desafíos que sabemos muy bien tanto de los cambios climáticos enfermedades infecciosas obviamente el acceso y disponibilidad de servicios de salud pero me gustaría en esa presentación y las dos que siguen para enfocar un poco en las nuevas tecnologías y no solamente tecnologías así como los avances científicos sin embargo los otros aspectos de cómo estamos pensando las preguntas de investigación las maneras, el marco teórico las interpretaciones cómo podemos aprovechar de innovación científica en ese aspecto para poder avanzar la ciencia y además cómo podemos utilizar esa información para poder ganar la confianza del público no solamente comunicar la información por revistas o por blog o por videos sino también llegar hacia donde la gente que necesita información que sería en el público así que me gustaría que reflejamos un poco en ese webinar de hoy porque existen muchos desafíos en salud ambiental ya ustedes reconocen muchos de esos elementos si estamos hablando de moquitos o jarapas también pudiéramos estar pensando en los viajes internacionales los desastres tanto en huéspedes como los murciélagos o el desarrollo de ciudades entonces todo está vinculado pero es muy importante que sabemos realmente dónde vienen los datos dónde existen la evidencia en ese aspecto sabemos que 12.6 millones de muertes están asociadas con vivir o trabajar en ambientes no saludables de una gran porción casi 7 millones de muertes están asociadas con la contaminación del aire pero sabemos cuando hablamos del control de vector que es importante no solamente saber que hasta 20% de las enfermedades infecciosas están relacionadas con las enfermedades transmitidas por vectores y eso obviamente tiene que ver con muchos parámetros del medio ambiente tanto como una familia está con el almacén de agua en su hogar entre la temperatura humildad vegetación deforestación entre otros aspectos así que ya cuando podemos identificar dónde existe la ciencia la evidencia podemos ya dar paso adelante para nuestras iniciativas por ejemplo una revisión reciente estaban documentando por una revisión los eventos de enfermedades infecciosos emergentes en particular el uso de la tierra y los cambios de la tierra y eso fue identificado como uno de los mayores criterios relacionados con esos dichos de eventos emergentes ya lo sabemos muy bien entonces por eso cuando ya llegamos a esos tipos de factores podemos pensar en lo que es una sola salud puede ser que ustedes ya lo conocen muy bien pero me gustaría que enfocáramos un poco de realmente lo que es esa gráfica que es nueva esa es una definición de operacional nueva debido a desde el diciembre de 2021 esa gráfica es muy importante porque demuestra un poco más de lo que sabemos antes primero hay otra C la C de capacitación así que tenemos comunicación colaboración y coordinación y ahora capacitación también podemos ver en la del medio podemos ver obviamente lo que reconocemos de una sola salud sabemos los intercambios y los riesgos compartidos entre los seres humanos animales y medio ambiente a la izquierda podemos ver obviamente las disciplinas y los sectores diversos que incorporan todos esos elementos de una salud pero lo que es muy importante en ese elemento es que a la derecha podemos ver cómo impacta la sociedad dónde existen las comunidades de tal vez alto riesgo o que están marginalizados o las comunidades urbanas y rurales cómo están esos elementos y cuando hablamos específicamente del control de vector cómo asocia esos elementos una salud con nuestras labores porque sobre todo no hay un sector ni una disciplina ni una comunidad ni un país que tienen todas respuestas para poder minimizar los elementos de control de vector pero hay que pensar ahora cómo es cuáles son los datos que nosotros usamos a diario puede ser que estamos en el laboratorio estamos en el campo estamos en la clínica estamos en otros elementos tal vez el aula entonces cuáles son los tipos de datos que recolectamos como también la importancia para nuestra disciplina por ejemplo ustedes han tenido la oportunidad de averiguar el valor de la ciencia social por ejemplo las entrevistas grupos focales porque ese conocimiento indígena o tradicional a la comunidad en particular cuando estamos hablando de los cambios climáticos puede ser de mucha utilidad cuando hablamos de la incidencia de enfermedades transmitidas por vectores ahora mismo acaba de pasar un huracán por el Caribe obviamente que ya está muy preocupado por el asunto de lluvia en particular porque ya en la República Dominicana están en este momento en un pico de dengue en este año pero otro tipo de datos de donde podemos ver y ver si puede ser útil para nosotros serían los datos de los satélites por supuesto las satélites que están en órbita terrestre baja son de importancia porque están viendo los parámetros del medio ambiente y ¿qué pasa? los vectores están en ese medio ambiente así que puede ser de nuestra utilidad si vemos los satélites que está en los colores más freco como azul y verde son los colores que ya está en órbita pues si vemos los que están en naranja y amarilla son los satélites que ya está en desarrollo y planificación para su lanzamiento en los próximos años así que ya son muchos datos que se están recolectando desde el árbitro de terrestre baja todos los días entonces hay informaciones que nosotros podemos utilizar para ampliar y avanzar y fortalecer nuestros trabajos al campo muchas de las observaciones de la tierra a escala local y global que tenemos son estas como pueden ver son solamente una fracción de lo que existe pero como ustedes saben algunos de esos sí están relacionados directamente con lo que hay de moquito tanto la precipitación vegetación temperatura de la tierra del suelo entonces son elementos que pudiéramos considerar y todo está vinculado con el concepto de una sola salud si hablamos de donde venimos nosotros con la NASA nuestro programa cae dentro de la división de las ciencias terrestres nosotros estamos a la derecha de las ciencias aplicadas pero vamos a la izquierda entonces la tecnología la tecnología es la división el departamento programa donde está trabajando activamente de los avances científicos relacionados a los próximos satélites y sensores vuelo obviamente es el departamento que va a coordinar esos lanzamientos de esa tecnología para la órbita de terrestre baja la investigación y análisis es el programa donde va allá cuando está en el lanzamiento que van a utilizar los datos ya que está recolectando los satélites para los propósitos de investigación y análisis tanto en los datos y computación porque obviamente son datos muy grandes desde los satélites y nosotros estamos en las ciencias aplicadas donde queremos utilizar esos en forma de investigación para poder llevar a esa información a las personas que están tomando las decisiones en la tierra puede ser decisiones en la salud de la política del ecosistema entre otros en particular en las ciencias aplicadas donde nosotros estamos en particular salud y calidad del aire pues hay muchos otros elementos hablamos de desastres recursos de agua previsión ecológica seguridad de alimentos de agricultura pero básicamente queremos utilizar los datos aplicar los datos de los satélites para poder ayudar a la gente que están utilizando los datos para poder resolver problemas muy grandes que tiene nuestro planeta y en sus comunidades y así eso puede ayudar en forma de fondos como solicitudes de financiamiento para poder ayudar a las instituciones y otros individuos de tantas instituciones para tomar esas decisiones en relación con varios aspectos y como pueden ver todos esos aspectos de ciencias aplicadas tienen que ver con una salud con eso es muy importante las colaboraciones porque esas asociaciones prósperas realmente es el objetivo eso es solamente una fracción de varias de las asociaciones que tienen que tienen los equipos pero básicamente queremos seguir ampliando esas conexiones con varias empresas fundaciones y otros tipos de organizaciones porque así es donde podemos seguir con esas colaboraciones y alianzas porque cada cada individuo cada actor tiene su toma de decisiones que son distintos y eso es lo que por donde juntos podemos avanzar la ciencia en otro equipo tenemos básicamente cuatro áreas donde estamos utilizando el gerente del programa es John Haines y yo trabajo en colaboración con Laura Joy es básicamente para poder utilizar las observaciones de la tierra en aspectos de enfermedad infecciosa tanto en temas de salud ambiental llegando a cerca de donde podemos examinar un poco de los efectos cuando hablamos de mitigación de riesgos también utilizando esa información para poder ayudar con la implementación de estándares políticas regulaciones en particular de la calidad del aire y por supuesto tratando de explorar los efectos del cambio climático en la salud pública como también la calidad del aire en particular para las personas que necesitan esa formación para su planificación y preparación de iniciativas para dar dos ejemplos de la utilización de los datos de lanza podemos ver aquí del cambio de la tierra entonces si estamos viendo una ciudad de Atlanta en el estado de Georgia ojo en los colores podemos ver los colores muy de verde muy oscuro que ya se está cambiando durante ese video animación parece de color café como también de gris que significa que están desarrollando carreteras edificios residenciales centros comerciales entre otros lugares pero eso es parte de lo que ya sabemos muy bien de nuestras ciudades pero eso está cambiando la tierra y eso como ya sabemos de deforestación puede ser que ya los animales tanto vectores se están poniendo con más proximidad a los seres humanos y eso puede traer muchos elementos cuando hablamos del control de vectores a la misma vez podemos ver que las temperaturas en dichas áreas cuando están cambiando esos espacios verdes a pavimento obviamente la temperatura tiene el riesgo de aumentar y así es cuando hablamos de las islas urbanas de calor si vemos un ejemplo de deforestación eso pasó en un parque nacional en Sumantra donde podemos ver en la primera fila la diversidad original claro hay dos cuadritos que están la que es la derecha es el parque original y la que es la izquierda es la expansión del parque esa biodiversidad original es lo que vemos obviamente los colores de verde muy oscuro ya cuando vemos la segunda fila estamos viendo el impacto de deforestación ya los colores marrones entre otros de verde más ligera de color podemos ver ya presentando en esas imágenes y eso es importante porque obviamente estamos viendo de esos datos de lanzar el impacto de deforestación en esa tercera fila ya estamos viendo los efectos de reforestación de las palmas que están colocando los líderes de esta comunidad y eso ya estamos viendo que los colores ya se están regresando a los colores de verde pero lamentablemente esa biodiversidad original obviamente ya es ausente entonces son cosas para nosotros porque obviamente cuando hablamos de la biodiversidad estamos hablando de la potencial de vectores entre otros animales y la cercanía con los seres humanos vamos a revisar dos ejemplos concretos uno de chikungunya y otro de malaria para ver cómo se puede utilizar los datos de los satélites en esos elementos y ya las otras presentaciones van a hablar un poco más específicas de sus iniciativas en este caso de chikungunya doctora Anyama observó obviamente el aumento de casos de chikungunya en la región de la América de la emergencia de chikungunya de otras áreas geográficas pero ya vemos que hay una incapacidad de predecir las áreas de alto riesgo de dichos brotes y por eso existen muchos desafíos en esa comunidad cuando queremos tratar de reducir la transmisión de la enfermedad ese equipo entonces utilizaron algunos elementos para poder pronosticar el riesgo de chikungunya en una manera un mapa de riesgo utilizaron los datos que están vinculados obviamente con el aire egipto y aire albobictus estamos viendo precipitación vegetación temperatura de suelo humildad del aire y suelo y población junto con los datos epidemiológicos que ya sabemos muy bien del Ministerio de Salud y otros centros de salud a nivel local en este elemento podemos ver a la izquierda los otros datos que incorporaron tanto de promed entre densidad de población entre otros elementos de clima lo colocaron juntos en esa gráfica que podemos ver que es una gráfica muy compleja pero por eso podemos ver la complejidad de lo que es hacer un trabajo así y la integración de diversos datos tanto de los datos de la restricción de la tierra como también obviamente de la tierra que es muy importante tanto para los mosquitos y así se finaliza con todos esos elementos integrados hay tres productos que salieron el mapa mensual de riesgo de Chikungunya este mapa de riesgos con hasta tres meses de antelación como también la identificación del lugar de ocurrencia reportada de Chikungunya y eso es donde podemos ver aquí es el resultado de ese trabajo entonces podemos ver de Chik Risk que ustedes lo pueden visitar ofrecen esa oportunidad de ver en este tipo de mapa donde existen con obviamente con ese tres meses de orientación donde existen los riesgos la comunidad es en alto riesgo y podemos ver con el color rojo eso ofrece colaboraciones o ha ofrecido las colaboraciones entre varios actores departamento de defensa porque obviamente tiene miembros del ejército entre otros que están sirviendo en otros países que tal vez tienen un alto riesgo de Chikungunya obviamente también la organización mundial de salud en particular la organización Panamericana de salud porque ellos obviamente tienen su misión de proteger la población en esta región es un ejemplo de un mapa de riesgo relacionado con Chikungunya para la toma de decisiones de salud ahora si movemos un poco a la malaria hay un equipo que obviamente estaba trabajando con una plataforma que se llama DHS2 que involucra mucha información en la región de África entonces podemos ver con esa gráfica los tipos de información de DHS2 de esa en particular un caso de estudio de Sierra Leona podemos ver datos de inmunización por ejemplo entre otros elementos pero eso es lo que obtiene esa interfaz para la información de salud del país pero que pasa no tiene los datos de los satélites en particular cuando hablamos de la malaria y como saben de la malaria es muy difícil el control en esa región de África pues entonces en esa plataforma empezaron a colaborar con la Organización Mundial de la Salud CDC el Ministerio de Salud en continente de África como también la Universidad de Oslo y querían involucrar los datos de los satélites en esa plataforma para poder avanzar y fortalecer la información que tienen en particular para saber lo del malaria y el control para la toma de decisiones relacionada con malaria utilizaron los datos otra vez relacionados con enófeles precipitación temperatura vegetación entre otros y obviamente los datos epidemiológicos que ya se encuentran dentro de esa plataforma esas son las informaciones en particular de precipitación mensual agregados en los distritos de salud de Sierra Leona entonces eso es lo que podía agregar a esta plataforma y así como puede vender esta diagrama la arquitectura de ese tipo de sistema así que otra vez algo muy complejo pero la idea es la integración de todos los datos que tenemos entonces como el procesamiento como también portación de los datos en ese tipo de plataforma entonces es otro ejemplo de lo que podemos hacer cuando ya una plataforma tal vez no tiene todos los datos que necesitamos pero ya podemos agregar datos adicionales que puede complementar y o fortalecer el sistema de lo que tenemos en particular de vigilancia y o de mapa de riesgo nos gustaría invitarlos a todos para poder ver y compartir sus trabajos porque la pregunta siempre es cómo puedo participar cómo puedo compartir mis datos con otras personas cómo puedo ampliar mi red profesional y la comunidad práctica de geosalud es una opción es una red mundial de varios actores que quieren buscar la manera de utilizar los datos de la organización de la tierra para mejorar la toma de decisión en particular de la salud a varios niveles y sectores tenemos de la conferencia trimestral como también bimensuales un simposio semana de merigeo que voy a mencionar en un momento y también tenemos grupos de trabajo donde ustedes pueden aportar su experticia para una comunidad porque ustedes están trabajando en varios niveles tanto del laboratorio hasta el terreno hasta el aula y eso es importante para otras personas que tal vez no están trabajando en esa área pero tienen interés de aportar su experticia al tema en la comunidad de merigeo que es la región de las américas del grupo de observaciones de la tierra existen 5 comunidades temáticas de lo cual salud fue recién adoptada a la comunidad como pueden ver el trabajo que ustedes están haciendo en control de vectores puede existir en varios elementos de esta puede ser hablando de la transmisión del dengue en aspectos de salud pero también puede ser diversidad puede ser relacionado con agua o luego de un desastre así que puede ser de una comunidad muy interesante para su participación y porque cuando estamos hablando de la agenda de 2030 para el desarrollo sostenible estamos viendo de meta 3.3 como también 3.d donde la importancia relacionada con el control de vectores está claramente dicho aquí con 3.3 hablamos de malaria y otras enfermedades tropicales descendidas tanto transmitidas por vectores y 3.d la importancia de desarrollar un sistema de alerta temprana para poder reducir los riesgos incluyendo la infección de enfermedades así que ya tenemos esa importante área como también el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastre también tiene porque lo cambia de biodiversidad como también el uso de la tierra puede influir hallazgos de salud en nuestras comunidades y eso otra vez está hablando especialmente metaje de los sistemas de alerta temprana como también prioridad 3 cuando hablamos de la resiliencia de la comunidad cuando además de la comunidad de práctica de geosalud es una opción donde los invitamos para presentar sus trabajos con nosotros y con la comunidad para y así expandir su red hay otras maneras donde ustedes pueden obtener más y aportar más dependiendo de sus iniciativas y proyectos hay varios elementos vamos a hablar un poco de ARCET como una opción de capacitación pero también hay otros grupos internacionales otro tipo de tableros de datos entre otras organizaciones donde pueden aportar sus labores en lo de ARCET es algo donde ya tienen un curso cuatro sesiones de una hora de fundamentales de la teledetección aplicada que es gratuita pero también hay otros tipos de sesiones de capacitación que sería de interés de varios elementos de las ciencias aplicadas que mencioné previamente pero son cursos en línea y prácticos los ejercicios donde cómo acceder interpretar y usar las imágenes satélite de la NASA para el apoyo para apoyar su toma de decisiones entonces algunos están en tiempo real y todos están archivados en la página de ARCET también hay varios tableros ya sabemos en la merejeo sabemos de varios tableros que se están desarrollando en particular en Honduras relacionado con dengue y COVID entre otros elementos que están desarrollando sus observatorios pero eso es un tablero de observación de la Tierra que inició tres agencias espaciales al inicio de la pandemia y ya debido al pase de tiempo han embulcado más indicadores para los fines de COVID y no de COVID así que eodashboard.org sería una oportunidad si quieren ver cómo está su país cómo están otros países en la región con varios indicadores y finalmente nos gustaría promover y motivarlos a publicar sus actividades tanto en revistas científicas como también revistas o boletines tanto que tiene audiencias diferentes en ese aspecto hay dos boletines de una salud uno por la Universidad del Estado de Kansas y otro por la Asociación Americana de Salud Pública dos son ejemplos hay muchos más donde ustedes pueden aportar su granito de arena las actividades que están haciendo los hallazgos tal vez un análisis o una revisión de un libro que tal vez serían de interés así que si les gustaría aportar o escribir una publicación siéntense libre de comunicarse conmigo y podemos hablar un poco más acerca de eso pero muy importante como científicos que debiéramos publicar nuestros labores así que finalmente antes de dar la oportunidad para Mark y Ana para dar sus presentaciones que juntos realmente podemos fortalecer la conexión que tenemos en una sola salud y hay muchas oportunidades de formar colaboraciones transdisciplinarias donde podemos identificar los factores de riesgo como también utilizar los datos innovadores y en ese caso son datos satélites satelitales pero podemos aportar otros tipos de datos que sería de importancia para nuestra pregunta de investigación porque sobre todo queremos mejorar la intervención que tenemos hoy en día porque existen muchos desafíos emergentes en la salud ambiental así que muchísimas gracias por esa oportunidad y estoy esperando a la discusión al final de este webinario gracias Elena muchas gracias muy interesante tengo por ahí una preguntita después si quieren hacer preguntas por favor escribanos en el chat con su nombre y ya luego al final como dijo Elena los discutiremos bueno ahora seguimos con el doctor Mark Janko que nos va a hablar como de sus investigaciones en malaria en Perú utilizando también datos satelitales Mark ¿puedes ver mi presentación? sí sí gracias como sabes yo soy Mark Janko soy un profesor de salud global y ambiental en la universidad de Duke voy a presentar un ejemplo de nuestro trabajo sobre usando un sistema de alerta temprano de malaria para la evaluación de programas bueno quiero empezar con mis co-autores Cristina de Johns Hopkins Gabi de Universidad Peruana Cayetano Arabia Andres Willy Lascano de Cayetano Helen y Alison de Universidad Federal de Minas Jerez y Ben Sicek de Hopkins y Bill Pan y Luke y este proyecto tiene fondos de NASA de NIH y la fundación de Bill and Wendigates bueno este proyecto enfoque de malaria en Loreto es una región de Perú donde 90% de transmisión de malaria ocurre en esta región plasmodium vivax representa más o menos 75% de casos y el resto son de plasmodium falciparum esta región tiene una población de más o menos un millón de personas y la región es atravesada por el río Amazonia y que tiene múltiplo tributarios como el río Napo aquí hay el río Pastaza y esta es la musulmina también las intervenciones contra la malaria ocurren con apoyo de fondo global desde 2006 y 2010 y como puedes ver en esta figura aquí este es el periodo de Pama Flow y puedes ver una disminución de casos la motivación para este proyecto es que colegas en el Ministerio de Salud quieren entender los impactos de intervenciones para maximizar la dificilidad de las restricciones presupuestarias por ejemplo el fondo global ya no apoya el control de malaria en la mayoría de Sudamérica como pueden saber en tus países y el proyecto para el control de malaria en zonas fronteras andinas pamafro les apoyó cuatro intervenciones diferentes entre 2006 y 2010 las distribuciones de mosquiteros insecticadas de larga duración y kits de tratamiento también la promoción de la gestión ambiental comunitaria entre trabajadores de salud comunitaria para improver la gestión de casos y mejorar los diagnósticos como la destrucción de más microscopios y pruebas diagnósticas rápidas y mantener los que existen nuestro proyecto no es lo primero en esta área por ejemplo hay resultados de un análisis anterior de nuestro polígrafo Aracosoto trabaja en el Ministerio de Salud en Perú y su trabajo atribuyen reducciones en transmisión de malaria durante el programa pero sus médulos no pueden identificar efectos de cada intervención además este estudio no incluye suficientes datos ambientales para ajustar por estacionalidad y por fin los actores no pueden identificar efectos del programa en cada distrito de Loreto entonces nuestra meta es estimar el impacto de cada intervención de PAMAFRO y hacerlo en cada distrito mientras ajustando por los efectos de la estacionalidad con datos ambientales bueno tenemos algunos retos en este proyecto primero las intervenciones se implementaron de manera desigual en el espacio y el tiempo por ejemplo los mosquiteros en esta figura hay una serie de tiempos de casos de malaria en cada distrito y la área en azul es representa los tiempos cuando hay distribuciones de mosquiteros y como puedes ver no es lo mismo en cada distrito o en cada tiempo un enfoque natural para analizar datos como estos es usar métodos de interrupted time series soy un estatístico y ese es mi trabajo y puedes hacerlo fácilmente si estratificas por distrito con un modelo en cada distrito pero es probable que hay efectos secundarios y efectos que varian en el espacio por razones políticas o diferencias en la oncología de doctores etc. Otros retos incluyen las intervenciones conducido en lugares donde hay poco malaria como contaminada o las lunas hay múltiples interventions por ejemplo los mosquiteros detener los trabajadores y mejorar los diagnósticos etc. Y también las intervenciones funcionan más allá del año en que se implementaron por ejemplo los mosquiteros funcionan por dos o tres meses o años no solamente en el año que distribuyen y por fin la movilidad de personas es un factor importante en esta región hay mucha gente que mueva que se muevan para trabajar en otras ciudades etc. Y entonces necesitamos métodos y enfoques nuevos. Los datos para este estudio son de malaria por ejemplo los casos semenales de plasmodia y plasmodia y falciparum desde 2001 hasta 2016 con obtenido de la Dirección General de Prología en Perú y para tener en cuenta la movilidad humana construimos un retraso espacial y temporal que permite cada distrito ser expuesto a la incidencia de malaria en distritos vecinos y semanas anteriores como cuatro semanas. Nuestros datos ambientales son de Land Data Simulation System o un LDAS este es un parte mayor de nuestro sistema nuestro LDAS es una combinación de datos ambientales derivados de satélites como nos dijo y modelos matemáticas y produce estimaciones de los estados y flujos del medio ambiente en cada distrito y cada semana y para este proyecto estamos usando estimaciones seminales de temperatura mínima en cada distrito y estimaciones seminales de lluvia acumulada desde cuatro a siete semanas anterior y por fin los datos sobre las intervenciones de Palmafro vienen del estudio de Soto bueno nuestro enfoque de análisis es de extender el modelo de Interrupted Time Series es esencialmente es básicamente es un linear regression y vamos a extenderlo primero reconocer que tenemos un conjunto de series de tiempo espacialmente correlacionadas segundo que tenemos múltiples intervenciones que se implementaron en tiempos diferentes y distritos diferentes y tercero necesitamos dar cuenta de los efectos secundarios por ejemplo intervaciones en un distrito puede tener impacto en un distrito vecino y por fin queremos permitir los efectos variar por tiempo por ejemplo la movilidad humana se convierte en un factor de riesgo más que importante cuando transmisión disminuye entonces vamos a apilar todas las series de tiempo en cada distrito estratificando por especies de malaria construye termos de interacción entre tiempo desde una semana a semana 832 y indicadores de cada intervención como uno cuando la intervención está implementado o todavía en efectivo por ejemplo dos años por los mosquiteros y cero de lo contrario asignar distribuciones previas prior distributions potencialmente autoregresivas para todas las intervenciones y este es para que queremos que los efectos de cada intervención puede variar por espacio asignar previas priori para todos los factores de confusión como profunders temperatura mínima lluvia acumulada incidencia acumulada y desempiada y asignar efectos que varían temporalmente para todos los factores de confusión e intervenciones usando splines bueno nuestro modelo puede estimular efectos específicos para cada distrito para cada intervención de panmafro y también estimular los efectos espaciales y temporales de los factores de confusión los resultados los efectos de cada intervención observamos que las intervenciones eran efectivos solamente en distritos donde sus vecinos también recibieron intervenciones esto es importante porque la literatura dice que cuando la transmisión de malaria disminuye las intervenciones tienen que ser más focales y también los efectos más grandes para cada distrito cada intervención y cada especie son en esta tabla pero en todos los casos los efectos se concentra en esta región en Pasapuerta Cahuapanas Yorimaguas es un ciudad de 50 o 60 mil personas y teniente César López Rosas y también en Conchana y las Amazonas aquí muy cerca de Quito el capital de esta región bueno también los efectos de movilidad humana nuestra medida de movilidad humana indica que el riesgo más alto está situada en áreas de transmisión baja y en la frontera y además en el fin del programa cuando malaria especialmente a Pasapuerta y el VIVAX era su punto más bajo era un pico en el efecto de movilidad humana en el riesgo de toda la región como aquí una razón para este es las inundaciones que ocurrió en 2011 a 2012 y el desplazamiento de población que causó bueno también la lluvia como vimos con la movilidad humana lluvia tiene efectos más grandes a lo largo de los sistemas del río como la Amazonía y este río aquí en la Bucalaya además los efectos de lluvia parecen haber disminuido a lo largo plazo posiblemente debido al cambio climático y lluvia más variable sobre esta figura en la izquierda aquí tenemos estimaciones de de la lluvia por toda la región y en 2010 2011 hay más lluvia y más variabilidad de lluvia aquí en la función del cambio climático nuestros resultados de temperatura también hay variabilidad en los efectos de temperatura también pero en la mayor de la región aumentos de temperatura se asociaron con mayor riesgo este es importante porque las temperaturas en la región han subido de 0.5 de grados desde 2001 hasta ahora básicamente hasta 2016 y más y también esto es importante también los efectos ambientales durante el programa los efectos del medio ambiente en la transmisión durante el programa fueran menos severos y más frecuentemente nulos que antes o después del programa entonces es posible que los efectos del medio ambiente en la transmisión puedan ser menos severos mediante el control sustentivo de la malaria lo cual es especialmente importante en la era del cambio climático en la que nos encontramos y esta es mi presentación es un poquito aportar pero bueno muchas gracias por la presentación no olviden preguntas en el chat y al final las haremos todas yo tengo un par de preguntas también bueno y ahora es el turno de Ana gracias buenas buenas tardes a todos buenos días buenas tardes un momento voy a abrir la presentación pueden ver la primera lámina sí perfecto bueno mi presentación va a ser un poco diferente de hecho voy a enfocar más en cómo trabajamos en conjunto cómo colaboramos para poder generar información científica que puede ser útil para la toma de decisión en este contexto estamos hablando de herramientas para los sectores de salud para mejorar el control frente a las enfermedades transmitidas por vectores en las Américas soy Ana Astrid Ibarra soy la directora científica del IAI el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global y somos un ente intergubernamental y servimos a 19 países de las Américas nos enfocamos en la generación y comunicación de la ciencia sobre cambio global que puede mejorar la toma de decisión de los diferentes sectores bueno el tema de clima ambiente y salud el nexo de clima ambiente y salud ha surgido como un tema prioritario para nuestros países inclusive antes de la pandemia de COVID pero ahora es más aparente que nunca y con un grupo de diversos actores hemos trabajado para identificar cuáles son las necesidades para abordar esta problemática y hemos encontrado la necesidad de un enfoque transdisciplinar que junta expertos de diferentes disciplinas académicas de la ciencia social y la ciencia biofísica con actores sociales actores de la sociedad civil y los gobiernos para en conjunto generar soluciones para estos retos y eso es lo que se refiere al proceso de ciencia transdisciplinar como ya mencioné este es un proceso de codiseño con actores de diversas disciplinas y sectores la ciencia transdisciplinar tiene un enfoque en problemas específicas y soluciones y requiere un enfoque más en colaboración y en procesos equitativos de trabajar en conjunto para buscar soluciones a estos complejos retos que surgen de los sistemas sociocológicos donde nos encontramos en este caso estamos hablando de por ejemplo la emergencia y las enfermedades endémicas vectoriales como dengue por ejemplo o chagas en las Américas un parte muy importante de la ciencia transdisciplinar es un enfoque en la equidad diversidad e inclusión eso significa que dentro de los mismos grupos de investigación hay un análisis de las asimetrías de poder que existen por los legados coloniales que siguen afectando la ciencia que producimos quienes están incluidos y quienes no quienes son mayormente impactados por esas enfermedades y si sus necesidades realmente están tomadas en cuenta y busca otras formas de crear colaboraciones equitativas y basadas en la confianza y esto es fundamental para poder generar soluciones que realmente sean útiles para las comunidades mayormente afectadas este es un esquema que nos muestra un proceso de ciencia transdisciplinar que también se conoce como la coproducción o la cocreación de soluciones aquí pueden ver que este proceso puede comenzar desde el codiseño la identificación en conjunto de la problemática o las preguntas de la investigación la implementación la generación de la información y la diseminación de los resultados de esta investigación y también hay feedbacks o digamos las diferentes etapas de colaboración la información que se genera después retroalimenta las diferentes etapas para que sea un proceso de investigación que va adaptando y evolucionando en base a los aportes de los diferentes actores que participan en este proceso de construcción de conocimiento bueno llegando a la temática de hoy el IPCC en el último reporte que surgió hace un par de meses da ciertas líneas específicas sobre enfermedades vectoriales yo participé en este capítulo el capítulo 12 sobre centro y sudamérica en la sección sobre salud los impactos de salud y las medidas de adaptación y aquí pueden entrar y ver el reporte y está muy clara que en la región de centro y sudamérica las iniciativas de adaptación para el sector de salud se centran principalmente en el desarrollo de los servicios climáticos y eso se refiere predominantemente a las herramientas de predicción de epidemias los sistemas de la temprana observatorios de clima y salud observatorios como plataformas en línea que juntan la información en datos epidemiológicos y datos de clima mapas de vulnerabilidad y otras herramientas este es un ejemplo de un servicio climático esta es una plataforma que se llama Aedes Born Disease Environmental Suitability Map Room es una plataforma que se ha construido en IRI en Columbia University y ahí se puede ver diferentes pronósticos de la id de unidad para enfermedad transmitido por Aedes en diferentes tiempos entonces es un ejemplo de una mapa dinámica donde cualquier persona un tomador de decisión un técnico un investigador puede entrar explorar y ver información sobre el riesgo de enfermedad transmitido por vectores en los próximos periodos de tiempo otros ejemplos son por ejemplo en Brasil el observatorio de clima y salud o el InfoDengue si quieren leer un poco más sobre estos diversos herramientas pueden revisar este reporte que publicamos el año pasado con el Welcome Trust hicimos un análisis para identificar todos los herramientas actuales que existen para poder modelar enfermedades sensibles al clima y encontramos 37 herramientas a nivel mundial lo cual nos pareció muy pocas de hecho y pueden entrar en la plataforma y revisar la información aquí pueden ver por ejemplo información sobre ese modelo que mencioné de Aedes entonces uno de los resultados principales de este análisis también fue la falta de herramientas que realmente sean útiles para el tomador de decisión y además no sabemos ni si de estos 37 se está usando eso fue más allá del alcance del estudio y qué está pasando aquí bueno dentro del mismo capítulo del IPCC hicimos un análisis de la viabilidad de estos sistemas de noto temprano para la salud y lo que encontramos es que el sector de salud utiliza muy poco estos servicios climáticos y las barreras institucionales reducen la viabilidad de la implementación de los servicios climáticos estas barreras incluyen la capacidad institucional la habilidad de trabajar entre los sectores la aceptación o la importancia política o si existen o no mandatos políticos entonces es muy importante considerar los factores institucionales en el momento de desarrollar este tipo de herramienta y bueno de hecho el desarrollo de servicios climáticos para el sector de salud y otros sectores están guiados por el marco mundial para los servicios climáticos y el marco mundial pone énfasis en cuatro componentes primero vincular crear fuertes colaboraciones entre los actores de clima y de salud a diferentes niveles desde nivel local hasta regional o global segundo generar evidencias necesitamos evidencia de cómo el clima está afectando salud y cuáles son las medidas de adaptación más eficaces tenemos que fortalecer las capacidades del sector de salud para poder acceder y usar efectivamente esta información climatológica y de meteorología en sus procesos de toma de decisión y por último hay que implementar hay que buscar cómo estos datos climatológicos y meteorológicos se pueden incorporar de una manera efectivamente dentro del trabajo diario en el sector de salud pública entonces esto va más allá de crear los modelos y crear las herramientas estamos ya hablando de diferentes estrategias que son fundamentales para llegar realmente a la implementación bueno con con mis colegas hemos trabajado con información de imágenes satelitales dentro de un marco de construcción de servicios climáticos aquí pueden ver este esquema en una publicación con la doctora Rachel Lowe que sacamos recientemente y pueden ver cómo juntamos información de satelitales con información epidemiológica información entomológica como ya mencionó Elena y perdón la otra presentación pero lo fundamental aquí quiero resaltar es este proceso de interacción con los actores y el proceso de co-desarrollo con este proceso se puede después analizar los datos en conjunto evaluar los modelos de pronóstico y crear un modelo operativo como ya mencioné el proceso de modelación colaborativo es fundamental aquí pueden ver un esquema de un proceso de modelación colaborativo donde vean desde el inicio y en las diferentes etapas cómo los actores y los miembros del equipo pueden trabajar desde el inicio para identificar el problema elegir los tools las herramientas que van a usar correr el modelo pero en cada momento hay un feedback se retroalimenta y se va adaptando y ajustando para que al final el producto sea viable y útil para el sector y hemos aplicado este enfoque en diversos proyectos que hemos realizado y voy a compartir un poco del ejemplo de Barbados en Barbados hemos estado trabajando desde 2017 en colaboración con el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología con el Instituto del Caribe de Meteorología e Hidrología CIMH y con la Agencia de Salud Pública del Caribe CARFA los entes nacionales y regionales con un grupo de diversos expertos académicos para poder co-construir un sistema de alerta temprano para el sector de salud en Barbados y este ha sido un proceso que hemos usado diversas metodologías cualitativas y cuantitativas para poder identificar primero las necesidades de los actores y poder identificar estrategias para fomentar las colaboraciones y estrechar estos vínculos justamente como fue recomendado el marco global de servicios climáticos los mismos actores que participaban en este proceso identificaron estrategias claves para fortalecer las alianzas entre el sector clima y salud porque ellos mismos identificaron que no existía colaboraciones formales entre el sector de salud y clima y que eso era una posible barrera para poder implementar estos servicios climáticos y aquí pueden ver algunas de las recomendaciones de estos expertos del sector de salud y clima también a través de encuestas con el sector de salud identificaron las fortalezas y las limitaciones del mismo sector de salud para poder implementar un sistema de temprano y esto nos pareció fundamental para entender el contexto en el proceso de co-construir esta herramienta y una limitación limitación fundamental que tiene relevancia para la sesión de hoy es que ellos identificaron limitación limitada experiencia con sistemas de información geográfica y la necesidad de fortalecer las habilidades estadísticas las habilidades de analizar y modelar los datos también identificaron una limitación en la parte financiera esto también es como una indicación de la necesidad de fortalecer las capacidades de usar interpretar y analizar información geoespacial dentro del sector de salud pública gracias a esta colaboración logramos generar evidencias de cómo el clima estaba afectando al dengue y logramos crear un prototipo de un sistema de alerta temprano para dengue usando información de clima del índice estandarizado de precipitación información de apertura mínima información epidemiológica y aquí pueden ver que uno de los resultados fue que los periodos de lluvias intensas y los periodos de sequía podrían aumentar la probabilidad de un brote de dengue y eso fue interesante porque Barbados es un país que tiene escasez de agua y una de las medidas de adaptación a cambio climático ha sido promover el almacenamiento de agua entonces nos mostró la importancia también de trabajar con los sectores de ordenamiento que manejan las regulaciones de los edificios la construcción de edificios por ejemplo y que norman el almacenamiento de agua alrededor de la casa en este momento estamos en la etapa de implementar este modelo trabajando conjuntamente con el servicio nacional de meteorología estamos viendo la posibilidad de adecuar la plataforma que ellos ya tienen y utilizan para predecir diferentes impactos por ejemplo aquí pueden ver una predicción de neblinas de polvo que vienen neblinas de polvo desde la Sahara y tiene impactos en salud pública en el Caribe entonces con esta misma plataforma estamos trabajando para generar nuevos pronósticos de dengue basados en el impacto y ha sido un proceso de mucha creatividad gracias a los aportes de los colegas del Instituto de Meteorología ellos nos han ayudado a desarrollar un modelo más simple y más práctico que se podría realmente llevar a implementar uno de los logros de este proyecto es que los resultados fueron utilizados dentro del boletín de salud y clima del Caribe este boletín es un excelente ejemplo de un servicio climático cada trimestre los actores del sector de clima y salud a nivel regional se juntan se reúnen y revisen los pronósticos de clima para el próximo trimestre y en base a esa información generan recomendaciones de salud después envían este boletín a los diferentes ministerios de salud de todo el Caribe y en este momento son como recomendaciones más cualitativas pero hay interés en generar ya información más cuantitativa como los modelos que estamos trabajando entonces también una oportunidad en el cual se podría ir afinando incorporando información de las observaciones satelitales y modelos para poder mejorar la información que llega a los tomadores de decisión de la región y en este momento también estamos trabajando con la Agencia de Salud Pública del Caribe para replicar este proceso de modelación colaborativo en varios países del Caribe para generar sistema de alerta temprano para el dengue bueno llegando a este último punto de 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 las recomendaciones del marco global de servicios climáticos estamos hablando de crear capacidades el año pasado en conjunto en la colaboración con la OPS y el consorcio global de educación de clima y salud lanzamos un curso que se llama curso respuesta al cambio climático para la salud en latinoamérica este curso presentaba ejemplos y casos de estudio de expertos de latinoamérica en español principalmente con traducción a inglés y hubo más de 1500 personas que participaron en el curso en vivo en un periodo de 5 semanas tuvo un excelente respuesta y muchísimo interés inclusive un gobierno del ministro de la república nos contó que este curso les ayudó a poder cumplir con sus metas de sus NDC porque era una forma de mostrar que el sector de salud estaba formando capacidades en el tema de cambio climático y salud entonces hemos trabajado para después hacer seguimiento y el siguiente paso de esto es un curso que en este momento estamos implementando un curso que se llama también Climate Environment Health Responders in the Americas este curso es un poco diferente porque tiene un enfoque en las metodologías de ciencia transdisciplinar y comunicación de la ciencia entonces estamos trabajando con 26 equipos de 14 países ha sido un proceso competitivo para poder entrar en este curso además hay más de 50 individuos de los gobiernos que están trabajando y participando en el curso entonces el objetivo es crear y fortalecer capacidades en la región para poder realizar trabajos de investigación en clima, ambiente y salud en relación con vectores pero otros temas los grupos que terminan este curso después van a presentar propuestas y seguir a la siguiente etapa de un taller presencial y después competir para fondos semillas para implementar estos proyectos a nivel de toda la región también estoy cerrando y quería mencionar unas oportunidades de financiamiento que pueden ser de interés nosotros del IAI somos el anfitrión del Belmont Forum el Belmont Forum es un consorcio de agencias de financiamiento de la ciencia a nivel global tienen un enfoque en la ciencia sobre el cambio global y ciencia transdisciplinar igual que el IAI y sus como convocatorias lo llaman Collaborative Research Actions o CRAs entonces en este momento ya hemos cerrado una CRA que están ahorita las propuestas bajo revisión enfocado en migración y movilidad en el contexto de cambio global y estamos desarrollando dos otras convocatorias la primera puede ser de mucho interés para esta comunidad es una convocatoria sobre clima ambiente y salud de hecho sería la segunda convocatoria de clima ambiente y salud del Belmont Forum y esperamos lanzar esta convocatoria al inicio de 2023 es una convocatoria global la segunda convocatoria lo estamos llamando la iniciativa amazónica el IAI y FAPESPE la agencia de financiamiento de ciencia de Sao Paulo estamos co-liderando esta convocatoria en esta etapa estamos haciendo lo que llaman scoping o buscando el alcance de la convocatoria trabajando con actores y expertos de la región estamos comenzando este proceso y esperamos lanzar esta convocatoria al inicio de 2024 bueno para cerrar hay diversas oportunidades y desafíos como hemos escuchado en las presentaciones previas es fundamental que podemos analizar el contexto político e institucional para poder realmente desarrollar herramientas que sean útiles para los países de la región y es muy importante fortalecer la habilidad del sector de salud pública y otros actores de poder usar información satelital y otras capas de información espacial y poder analizar esa información dentro de sus procesos para que pueda aportar a la toma de decisión también es fundamental que la comunidad científica piensa en crear herramientas que son fáciles de usar fáciles de usar fáciles de replicar y de acceso libre y abierto y que publican la información en español en este caso para la región que no sea simplemente que no queda en publicaciones científicos en inglés por último es fundamental que podemos trabajar entre los sectores para crear protocolos de armonización intercambio integración de los datos de los diversos sectores y esto también tiene que ser basado en estas relaciones de confianza relaciones entre los actores entonces el proceso de ciencia transdisciplinar puede aportar a este proceso muchísimas gracias y aquí si están interesados pueden leer un poco más sobre el proceso de co-construcción de los servicios climáticos para salud en el Caribe gracias Ana bueno yo tengo una pregunta como se la voy a hacer a Ana primero digamos que ustedes hablan con digamos con el gobierno pero han tenido que o han interactuado con los con los con las unidades de control de vectores de los diferentes países donde tienen proyectos utilizan esos datos para poder como hacer un feedback a los proyectos que ustedes tienen o sea y adicionar digamos una nueva capa aparte de la climatología o o digamos que como se como se tienen cuenta los los programas de control de vectores y vigilancia en esos programas que ustedes tienen bueno los datos entomológicos entran como una un dato digamos un input a los modelos dependiendo de la calidad de información que tiene entran como otro variable al modelo y los que trabajan en el sector vectorial son actores claves que participan en las reuniones y en los procesos por ejemplo tuvimos reuniones en las entrevistas iniciales preguntaban yo pregunté a los actores de control vectorial que necesitan y yo esperaba ciertas cosas y me dijeron cosas diferentes me dijeron necesitamos pronósticos sobre los vientos la dirección y la velocidad de los vientos para saber cómo y dónde fumigar nunca esperé eso pero para ellos era algo tan obvio entonces para el sector de control vectorial son actores fundamentales que participan en el proceso de co-diseño de identificar sus necesidades listo sí ahí pues porque cierto se tiene el clima pero también los datos que recogen los programas de vigilancia de vectores pueden ayudar a mejorar cierto los modelos porque no siempre la lluvia está asociada a más mosquitos porque muchas veces lo que tú dices la infraestructura también es diferente si colectan agua si no colectan agua si durante las épocas de sequedad se recolecta más entonces hay más sitios donde los mosquitos pueden crecer sí y de hecho en Ecuador cuando hicimos varios modelos incluimos también información sobre los serotipos circulando porque sabemos que muchas veces puede haber las condiciones climáticos ideales puede haber inclusive muchos vectores y no hay un brote porque no está el virus o no está no hay una nueva cepa circulando en el caso de dengue entonces tener información sobre la serología es fundamental pero lamentablemente no tenemos en muchos lugares desinformación por lo menos en escala espaciotemporal suficientemente desagregado para poder informar pero sí siempre y cuando hay la información puede entrar en el modelo ¿no? sí bueno la verdad me pareció muy interesante tu presentación porque sí se necesita como una integración de los diferentes de los diferentes personas envueltas en programas de control de enfermedades transmitidas por vectores incluyendo el gobierno y muchas veces el gobierno está un poco alejado de las de las investigaciones si es como más tradicional y se centra más en los métodos tradicionales entonces bueno gracias y tenía una pregunta para Mark Mark tú hablas de la movilidad de las personas de los efectos de la lluvia pero yo pues yo estuve en Iquitos y hay diferentes diferencias en la infraestructura podría ser eso también una de las capas que se adicionan a digamos qué tan buenos sean los los programas de control no entiendo la última parte de tu pregunta lo siento no solo si la infraestructura puede ser otra capa más aparte digamos de la movilización humana la lluvia la infraestructura de cada uno de los pueblos o los sitios para mejorar el modelamiento pues el modelo si tenemos un estudio ahora con fondos de NIH que va a enfocar en eso tenemos una entrevista de movilidad humana en las fronteras en el río Pastaza el río Napo y el río Amazon entre Ecuador y Perú y Brasil y vamos a conectar los datos de movilidad humana con los datos de infraestructura también listo gracias hay una pregunta para para Ana la pregunta es existen estándares para facilitar la armonización de datos entomológicos y la información raster de las imágenes satelitales y otros datos climáticos sí gracias estuve respondiendo en el chat y comenté que justamente estamos trabajando ahora en un nuevo proyecto financiado por el Welcome Trust y liderado por Rachel Law de la Barcelona Supercomputing Center y justamente el nombre del proyecto es Harmonize y es sobre justamente armonizar información de las satelitales información otros datos ambientales o climatológicas de vectores de casos y están trabajando en zonas calientes de hotspots de cambio climático en el Caribe en la Amazonía en una ciudad de los Andes entonces justamente el grupo en este tiempo están trabajando para publicar y generalizar estos estándares para integrar los datos es fundamental me imagino que hay otros que están trabajando en esto también pero tengo más conocimiento de este grupo entonces si están atentos seguramente pronto va a haber mucho más conocimiento del grupo que se está trabajando y también con ese grupo se va a realizar talleres de capacitación regional el IAI va a estar trabajando para implementar los talleres creo que va a haber unos dos o tres talleres regionales con este enfoque en armonización de estos datos desde la entomología hasta la información satelital puede ser de interés también para esta comunidad listo vamos a ver listo entonces Cata Marcelo hace una pregunta para los presentadores en relación con la vegetación ¿qué diferencias han encontrado en el uso de los diferentes índices de vegetación como el NDVE EVE y el NDWE han encontrado diferencias en su capacidad predictiva o explicativa? también en relación con la escala en los sistemas implementados actualmente está a nivel de distrito o provincia ¿planean implementar a un nivel más local como barrio o manzana? si quieren la pregunta está en el chat si la quieren leer mejor no sé si Elena o Ana no podría responder de mi lado no he trabajado específicamente con los índices no sé si Mark o Elena tienen unas ideas yo tampoco he trabajado específicamente con esos índices para saber diferencias entre los los tres con respecto a la segunda pregunta estamos hablando de a qué escala piensan implementar los diferentes intervenciones por lo menos en Barbados lo que yo compartí va a ser a nivel nacional de hecho es una isla relativamente pequeña una isla con 270 mil personas en donde hemos hablado con el servicio perdón del sector de salud pública y ellos mismos prefieren que sea esa escala en este momento porque los datos desglosados a una escala digamos más fina espacial tal vez no dan suficiente información para realmente tomar decisiones entonces en base de sus necesidades operativas preferían la información a escala nacional una escala de una isla pequeña pero eso depende no obviamente hay muchos modelos por ejemplo Brasil que es un país enorme donde trabajan a nivel de ciudades o municipalidades algún otro comentario para esa pregunta bueno acá también Mauricio Casas nos está dando un link no sé pues que les interesa de pronto sobre el manual entomológico mexicano de pronto para para la estandarización de los indicadores entomológicos mi otra pregunta uno de los retos con los indicadores entomológicos es que para hacer este tipo de modelación necesitas una serie de tiempo en muchos casos necesitas en nuestro caso por lo menos 10 años de datos y en los países donde he trabajado generalmente los indicadores los índices son índices de breto o índices de casa los que tienen información continuo en el tiempo pero sabemos que esos son indicadores digamos un poco imprecisos no te dan información exacta sobre la población del adulto pero tener indicadores más precisos como índices pupales o índices de abundancia de adultos es más difícil encontrar esa información hay pocas digamos ministerios de salud pública que recopilan esa información a lo largo del tiempo digamos a nivel por lo menos donde algunos lugares donde he trabajado en Latinoamérica entonces quedamos con los retos de trabajar con los índices entomológicos que son un poco imprecisos y ver qué se puede decir y qué no pueden decir cuando trabajas con los índices de larva por ejemplo entonces se necesitan más o menos 10 años de datos para poder para los modelos predictivos de pronóstico que hemos estado trabajando buscamos por lo menos 10 años de información mensual o semanal para poder armar realmente un modelo que puede pronosticar hacia el futuro y hacer como un análisis de series de tiempo o análisis de espacio temporal y de hecho hoy en día en Latinoamérica creo que hay más datos que nunca cuando comencé a trabajar hace más de 15 años en este tema había mucho menos datos cuando trabajé en Ecuador había menos datos y hoy en día muchos de los países han hecho esa transición a tener registros electrónicos de casos epidemiológicos entonces tenemos una oportunidad que hay más información que nunca hay información de los satelital hay información de clima se puede crear los modelos pero tenemos que ir más allá de eso porque crear los modelos no es suficiente si no tenemos un contexto institucional en el cual puede realmente usar e incorporar esta información dentro de un proceso de toma de decisión yo tengo una pregunta ¿ustedes han hecho algún modelamiento con los nuevos métodos de control por ejemplo liberación de volvaquia liberación de mosquitos estériles o incluso transgénicos porque ellos colectan muchos datos después de que hay no por tantos años porque esa era mi pregunta no eran por 10 años pero igual ellos colectan muchos datos no sé si ustedes han hecho algún algún mejoramiento a los modelos o algo con los datos que se colectan de esos programas de control yo no no sé si Elena o Mark han trabajado con los otros datos no yo no conozco de los otros investigadores que han incorporado esa intervención o sea que hay muchos que lo utilizan sin los datos de los satélites sería muy interesante desarrollar un proyecto de investigación donde están involucrando esos tipos de intervenciones conjuntos por cierto sí de la otra pregunta que quería comentar es que tanto lo que estaba diciendo Ana de tener varios años para poder tener ese análisis histórico uno de los proyectos de nuestro portfolio que está con el Vilo de Nilo Occidental en Dakota del Sur han hecho esos tipos de análisis donde estaban utilizando los datos de infección de moquitos por ejemplo en sus estudios en este momento de 2004 para hasta 2017 2018 junto con obviamente clima entre otros para tener esos datos históricos y así lo puede incorporar con los de hoy para hacer este tipo de análisis es importante por esta por esta temporada y hacer esto lo que pasa es que este proyecto aunque ha utilizado los datos de vegetación no ha identificado no ha reportado ninguna específica o sea un indicador de significancia de ese grupo sino que hablando de la humedad relativa durante algún temporada o tal vez la precipitación durante la primavera eso es lo que ese estudio encontró así que pero con mucho gusto podemos preguntarles a los investigadores que si por casualidad tienen algún algún dato que lo han encontrado en su estudio actual o tal vez en el pasado relacionado con el índice de vegetación y le podemos avisar Catalina Listo Acá hay otra pregunta de Edgaren Manrique dice teniendo en cuenta que las zonas donde hay mayor vulnerabilidad de enfermedades transmitidas por mosquitos son zonas tropicales con una cobertura de nubes bastante frecuentes ¿cómo se puede aprovechar mejor las imágenes satelitales para tener series de tiempo completas? Gracias Yo puedo iniciar yo creo que sí eso es una es una una desventaja a veces obviamente las nubes cuando estamos hablando de los datos de los satélites por eso siempre tienen que utilizar y validar los datos de los satélites con los que están de la tierra y van mano a mano pero eso lamentablemente es un desafío que sí se encuentra para tener una serie más completa no sé decir necesariamente la respuesta yo sé que un artículo que acabo de colocar en el chat es hablando específicamente de malaria y algunos de los desafíos que se encuentran con los datos de los satélites tanto como que las ventajas que está de acceso abierto que es el interés pero no sé decir si cuáles otras ventajas que se pudieran utilizar además de utilizar varios o diversos datos de los satélites acerca de del mismo valor entonces no solamente uno que es de vegetación sino varios para ver si uno capta o tiene mejor resolución o más frecuencia de la recolección de los datos no sé si Mark tiene algún comentario acerca de eso en su es un problema pero para nuestro trabajo en Perú y en otras ciudades tenemos los datos y los modelos de el gas también entonces podemos usar los dos para obtener las estimaciones que usamos en nuestros modelos estatísticos listo gracias bueno aquí Kenia Valdés comenta que el programa nacional de vectores en México cuenta con una plataforma de datos entomológico llamado sistema integral de vectores que opera desde hace 13 años aproximadamente y se trabaja ya con índices pupales e índices derivados de las ovitrampas y todo está ubicado geográficamente suena como un plan como un buen sitio para hacer un proyecto sí y si puedo hacer un comentario esa información es muy importante para compartir con las comunidades de práctica así que tanto como la comunidad práctica de geosalud siendo una hay muchos que están trabajando al nivel de los satélites pero no son investigadores del campo o sea no están colectando los moquitos para identificar su especie entre otras cosas así que por eso esa es su experticia sería de mucha utilidad para colaboraciones como tal porque esa es su experticia y otros tienen la experticia de los satélites en la interpretación de los satélites así que los invito a formar parte de una comunidad práctica por supuesto los invitamos a lo de geosalud sí creo que pues yo que trabajo con mosquitos de laboratorio y sé un poco de los programas de control que llevan acá en antioquia en medellín se me hace la verdad muy interesante todo el uso de estos datos satelitales para tanto para el control como la vigilancia entonces me parece muy chévere y yo tengo una pregunta Elena es como en mi ignorancia de satélites pero digamos tú mostraste un como un mapita por decirlo así con varios satélites cada satélite puede tomar ciertos datos o digamos hay un satélite que toma otros y otros son más como sensibles o menos sensibles o uno como escoge qué satélite utilizar exactamente entonces cada satélite tiene sus datos entonces los datos tienen su frecuencia de su fluidez como también su resolución entonces exactamente lo que dice o sea hay varios que están colectando por ejemplo Imer que es uno que muchos en control de vectores están utilizando es una red de 12 satélites de lo cual es que hablamos de GPM o la emisión de precipitación global entonces eso está identificando los ciclos de agua por el mundo entonces una imagen que a veces yo utilizo tiene que ver con la Amazonia porque ya que es un proyecto del Mark donde está participando en este momento con el investigador principal Bill Pan sí pero cada tiene entonces uno tiene que investigar exactamente cuáles son los datos que uno quiere para su región geográfica para su tema de investigación y a veces utilizan varios para poder validar no solamente los datos de los satélites sino también los datos que tiene la Tierra porque a veces lo que se busca en salud pública o tal vez en los otros aspectos en la Tierra tal vez no es completa entonces tiene que agregar varios datos para poder ver cuál es la imagen de lo que está pasando ahora mismo con la transmisión de vectores y enfermedades en la región específica del proyecto bueno tengo otra pregunta pero lo puedo hacer después bueno Mauricio Casas hace una pregunta los mapas de nicho ecológico publicados para mosquitos pueden ser incluidos en los modelos predictivos para ETB bueno sí puedo usarlos en los modelos pero estos modelos dependen de los datos de los mosquitos que tienes originalmente entonces son buenos pero con limitaciones de los datos sobre los mosquitos en mi opinión creo que muchas veces también los nichos ecológicos pueden ser un poco diferentes entre regiones entre países entre si es como una ciudad más densamente poblada que si es diferente en la densidad eso es una de las cosas que a mí se me hacen más difíciles de trabajar con mosquitos y es como su plasticidad en cuanto a su comportamiento y un poco su ecología y bueno más he visto los modelos de nicho que se usan para los pronósticos de largo plazo por ejemplo del impacto de cambio climático no viendo como digamos bajo los diferentes escenarios los diferentes emissions pathways como el rango o la distribución de los vectores pueden ir cambiando he visto eso más que dentro de un marco de un modelo pronóstico estacional por ejemplo puede ser más útil tal vez para estos modelos de largo plazo para ver cómo va moviendo por ejemplo en ecuador hemos usado eso para ver cómo la distribución de ese gipti puede ir cambiando bajo diferentes escenarios de cambio climático y por ejemplo cómo ha ido subiendo en las laderas de los andes y exponiendo a más personas al riesgo de estas enfermedades a los cuantos metros han encontrado mosquitos en ecuador hace tiempo que no estoy en el campo pero en el momento una anécdota hace en 2015 trabajé en una zona en la costa de ecuador y trabajamos en un área donde no había transmisión de dengue y aunque el vector estaba presente y era una ciudad que se llama Saruma y puedo buscar después de la altitud como qué sé yo mil mil doscientos mil cuatrocientos por ahí y los mil hablé con los del hospital para explicar nuestra preocupación y yo no jamás no va a haber aquí casos de estas enfermedades esos son de ellos no los que están más en la costa como medios despectivos y dentro de dos años hubo los primeros casos de dengue ahí entonces era un pequeño anécdota pero sabemos que está subiendo y emergiendo pero también como has mencionado hay la plasticidad y como el vector va cambiando y adaptando también a las condiciones climáticos y sociales sí definitivamente bueno otra pregunta Edgar Manrique pregunta pues dice existen plataformas de datos de recolección de mosquitos de diferentes especies pero muchas veces la información de la estrategia de muestreo no está disponible así como el método de muestreo por ejemplo trampa o sebo humano existe algún proyecto es institución que esté trabajando para poder utilizar esos datos en conjunto supongo que son datos que no están como muy estandarizados o que no estén disponibles yo personalmente no conozco pero yo creo que sería es una de las brechas que tenemos para poder hacer esos vínculos entre los datos diferentes como lo que acaba de mencionar que hay muchos que están utilizando los datos pero no están activamente trabajando en el campo con esos tipos de muestreo y otro tipo de intervenciones así que yo creo que eso es una parte de la brecha que pudiéramos reforzar de ahora adelante no sé si Marco o Ana tienen conocimiento de algún proyecto en este momento si hay un proyecto liderado por me parece Imperial College si el nombre es Vector Base Vector Base era antes Vector By now it's Vector Base y están trabajando justamente para crear una base de información y justamente crear y generar los parámetros sobre diferentes etapas de diversos vectores a nivel mundial y también sé que el Global Vector Hub querían juntar información este tipo de información pero no sé si han avanzado mucho de realmente crear la información creo que Vector Base ha hecho más avances Mark maybe you know more about the current status of Vector Base no no si tengo varios colegas trabajando tengo colegas trabajando con la iniciativa de Vector Base ¿no? sí yo los invité pero no no asistieron bueno otra pregunta me gustaría saber si conocen el Miades M-I-A-E-D-E-S sistema con 20 años desarrollado por doctor Álvaro Eiras de UFMG actualmente de ECOVEC que monitora a los adultos monitorea a los adultos con detección viral ¿no? No conozco pero es que es muy interesante es súper importante hacer el análisis de los virus en los mosquitos adultos también les cuento anécdota que durante la epidemia de Zika estuvimos haciendo estudios de monitoreo de los virus en los vectores y hemos identificado muchos mosquitos con Zika en un tiempo que no hubo casos humanos inclusive en los machos muchos machos mosquitos positivos para Zika entonces eso nos quedó como una una pregunta de qué está pasando se notaba que hay mucha complejidad de la dinámica de transmisión del virus y vector que estaba no no estudiado o no entendimos y creo que hasta hoy en día todavía seguimos entendiendo qué está pasando ahí entre los vectores especialmente cuando hay múltiples virus dentro de un mismo vector hay mucho para aprender también están los casos asintomáticos que no están reportados y no se tienen en cuenta cierto en esos modelos porque no no se saben que están presentes entonces no sé si sea el caso digamos de Zika o Chikungunya pero en dengue se ven asintomáticos hay asintomáticos también en los diferentes todos los diferentes arbovirus sin duda y por eso se requiere estudios también de vigilancia activa donde se está como estudios de cohorte o otros estudios de vigilancia activa donde van y busquen los casos asintomáticos y sintomáticos dentro de la comunidad sí sí es cierto ¿alguien quiere alguna otra pregunta o alguien quiere hacer un un último comentario? bueno yo les quiero agradecer de verdad porque nos mostraron al menos a mí cosas en las que no había pensado métodos que se podrían utilizar para el control de vectores datos que son importantes para tener en cuenta cuando estudiamos la dispersión de una enfermedad de una arbovirosis por ejemplo o de un parásito transmitido por vectores entonces y pues acá claramente en el chat nos damos cuenta que hay varios incluyendo nosotros acá en Colombia que hay datos que se pueden utilizar para empezar a analizar y a predecir posibles outbreaks de una enfermedad transmitida por vectores algo más yo creo que solamente yo para dejar un comentario de lo que acaba de mencionar Catalina es que sí yo creo que con esas preguntas muy divertidas obviamente el interés y la entrega de su profesión en el control de vectores de obviamente varias disciplinas dentro de esa misma disciplina que existen algunas brechas que debiéramos de seguir conversando y identificando maneras de colaborar conjuntos en esos tipos de bajo el concepto de una salud porque realmente no hay una disciplina ni un país ni una región que tiene todas las respuestas y como la parte de la región de la América obviamente sufrimos de un ambiente tropical y subtropical y subtropical que obviamente tenemos los boquitos a todos así que hay una manera donde podemos aprender juntos así que y yo sé que algunos me han escrito de manera privada para poder participar en la comunidad de práctica y los invitamos a participar y compartir su expertisa con nosotros así que Ana bueno les invito a participar en los diferentes convocatorios también del IAI los cursos que estamos realizando todas las grabaciones van a estar abiertos y libres el curso que ya realizó todos los materiales están libres en línea y el curso actual también van a estar toda la información accesible en inglés y español y espero poder seguir colaborando y apoyando esta comunidad desde el IAI gracias listo yo nosotros acabamos de poner un link en el chat si quieren pueden poner su nombre yo les mando toda la información de que me manden los presentadores incluyendo los correos de ellos también quiero mencionarles que para los que no saben yo soy la directora internacional del American Mosquito Control Association fue gracias a ese congreso de este año que Elena y yo nos conocimos y que estamos en este momento acá entonces aprovecho para invitarlos que va a ser el próximo año va a ser en Reno es bastante interesante se aprende mucho se hace buen networking como nos podemos dar cuenta entonces para que estén pendientes yo sé el abstract se vence el viernes entonces pueden empezar a trabajar en sus resúmenes desde ya y enviarlas hay una parte hay un simposio latinoamericano las presentaciones son en español no necesitan saber inglés si los estudiantes que participan en el AMCA en la parte latinoamericana en la competencia de estudiantes el registro es pago entonces son muchas ventajas entonces para que lo tengan en cuenta que los esperamos en el AMCA bueno entonces muchísimas gracias y si quieren por favor llenen el ¿cómo se llama? la encuesta que les puse ahí en el chat ¿listo? muchísimas gracias Elena Ana y Mark muchas gracias 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 Catalina por los esfuerzos para coordinar este evento y gracias a todos gracias a todos por participar y bueno nos vemos en otra ocasión adiós gracias gracias gracias